Parte número es esta La 10 de mi guía de Pokémon Odisha, si se rápidamente el equipo, tenemos aquí el Plasel al 30, Mainum al 30 Carbaña al 29 Ursaring al 30 que evolucionó en el anterior capítulo Farigirafa al 30 y el Sansdre Este que no sé si me lo quedaré, la verdad, honestamente Pero como están todos al 30, necesito un último miembro para subir la experiencia, vale Aquí estamos en el desierto de Golgonga Vale, aquí creo que habíamos luchado Habíamos luchado contra todo Cristo y a ver si podemos luchar contra el Capitán Y completar por fin el segundo estrato, vale, tiene una pinta de ser por aquí, vale, aquí un objeto Una piedra dura, una Hearthstone Vale, tú quieres luchar Vale, dice que hay un misterio aquí, vale Parece ser que aquí tiene que haber algún misterio, tiene que haber algo, tres tres, cuatro rocas así es un poco extraño Vale, este, contra este tenemos que luchar, vamos a ver, Hitmonchan al Hitmonlin No pasa nada, Plasel y Mainum Es una putada esto, pero bueno Vamos con Electroshock para todos, mismamente Vale Puño de drenaje, Electroshock se lo come Vamos a ver Vale, uff Es que quitan bastante estos tíos, o sea Este me cura con restos, pero el otro no Vale, vamos con el de este Vamos con Electroshock al Hitmonchan Vale, perfecto Vale, al Hitmonchan a freír espárragos Vale, estos, vale Nivel 30 para el de este Triturar Vale, pues mordisco a Dios Triturar es algo mejor que mordisco Aunque Vale, pata de asalto No pasa nada Es por eso que me interesa Ganarle la experiencia Vale No pasa nada Porque tengo a este Alfar y Giraffe Y recordad que estos ahora No ganan experiencia, o sea Vale, tengo ¿Por qué hago? Le voy a hacer Mierda Le echo confusión cuando tengo Cabezazo Zen Pero bueno, vale Karatekawai Vencido Vale, mierda, tío Soy retarded Y... Vale Pues honestamente Evolucionaba este también Al nivel 30 Eh... Soy retarded Bueno, me viene bien que evolucione Lo único que... Bueno, no... Ya modificaré el layout En el siguiente capítulo La verdad Pero bueno Vale, pues bienvenido Sharpido al equipo Muy necesario este Sharpido Muy necesaria esta evolución Ya también Y vale, perfecto Y cuchillada también aprende Joder Es que a Quallet puede venir bien Y Water Attack Puede venir bien Y Colmillo Hielo Paso de cuchillada Porque podría venir bien Pero paso... Paso... O sea, prefiero tener esto Vale, vale Si vamos a poner las de estas Con eso abre un shortcut A ver Vamos a ver Que hay por aquí Joder, que lento va el juego Aquí con la tormenta arena De las pelotas Vale Ojo que ahí... Ojo que ahí tiene pinta De haber un objeto Vamos a pillarlo De que estamos Me acuerdo que por ahí No puedo ir mucho Pero bueno Vale, una piedra lunar Bueno, no me sirve de nada La piedra lunar Pero bueno, lo veréis A ver Vamos a ver Vamos a continuar abajo A ver ¿Qué Pokémon aparece ahora? Otro Shamsdryu de este O sea, el 22 El tiene un nivel menos Esto es un coñazo Que haya la tormenta arena Pero bueno A ver Lo único que sí que a lo mejor Tendría que hacer Es ir hacia ahí Vale Desierto de Golgonga A ver Hay otro shortcut Vale, una caña buena Nos da este tío Vale, vamos a poner aquí El de este Y vale Vale, vamos por aquí A ver, aquí tiene pinta De que había el objeto Ah, no Por aquí Por donde hemos venido A ver Por ahí no se puede Pero por aquí podemos pasar Tranquilamente Vale, tiene una mierda Dice Dice Y ellos parecían prometedores Dabero Dice El grupo de Aimee Si ya los escogió Significa que tiene Fe en esos amigos Soy bastante curioso Para ver a esos chicos en acción Dice Hablando de ellos Aquí está la primera Dice Hola Nyx Viene Ven, encuéntrate con mi hermano Vale, vamos a que habrá Una pequeña introducción Y dice Entonces tú eres La pequeña hermana de Aimee Dice ¿Esto es lo cierto? Dice Sí, pero ¿cómo? Dice Oh, mi nombre es Rocky El capitán del segundo estrato Aimee y Frey Eran mis compañeros de exploración Ella Ella te ha tenido que contar de mí Y dice No Vale, pues no le hemos contado Y dice Eso es bastante cruel para ti Aimee Sí, pues está muerto Dice Dice Pero de todos modos Estás aquí para el desafío ¿No? Déjame Hazme saber cuando estás preparado Para un combate explosivo Vale Dice Sí, lo conseguí Soy el primero Vale, pues no llegas tarde Y dice Mira, encima aquí habrá tormenta arena Y ahora llega la otra Dice Te lo dije La victoria es imposible Dice Ah Dice Supongo que vamos a esperar para ti Que vamos a esperar para ti ahora Vale Vale, pues Al menos aquí tienen La decencia de ponerme esto Pero aquí me va Hostia, esto va a ser jodido Tío A ver Pokémon ¿Qué tengo? Encima No, les tengo que poner objetos No sé qué objetos Tendré una semilla Milagro No sirve para nada Un main man Vale Fragmento de estrella Voy a ver si tengo algo importante Super repel Bueno, de todas maneras Aquí da igual Porque no puedo Arena fina Piedra dura O sea, no tengo ningún objeto Y a saber Aiteriarka que hacía esto Vale, no Eso era una de estas Pero es que no tengo nada más Y en team case Que tengo Tengo algo interesante Danza lluvia Danza lluvia Podría utilizarla Me podría venir bien Tumba rocas Y golpe aéreo Vale, lo que voy a hacer Es Voy a hacer un pequeño save rápido Porque aquí a saber Voy a guardar el estado Porque paso de De esto Y vamos a ver Es que ¿Quién tenemos? 91, 97, 88 Es que me da miedo Me da miedo que sean de tierra Me da miedo que sean de tierra La verdad Y que estos dos Estén jodidos Desde el primer minuto O sea, sacaría estos dos O al de este Pero bueno Es que tiene una pinta Que van a ser de tierra O sea A ver, serpido Como podéis ver Tengo muchísimo ataque Tengo muchísimo ataque A ver, voy a cambiarlo A ver A ver A ver Este tiene muchísimo ataque 38, 34 Claro, todos estos son estos Y este ¿Cuánto tiene? Este tiene menos ataque Este lo tengo que hacer Mierda No me acuerdo si No me acuerdo cual era Pero la verdad Es que esto De los EVs Es un En fin Vamos a poner estos dos Que son bastante sólidos Y bueno Vamos a por ello Entonces ¿Quieres empezar? Dice Y adelante Bueno, pues vamos a ver Que tiene este Dice Dame una M Dame una E Dame una X Y dice Dice Vamos de esto Si estás preparado Adelante Vale, pues vamos Contra el segundo Contra el capitán Del segundo estrato Que ya Ya llevamos bastantes Capítulos haciendo esto O sea Es infumable Y además hay Espera que tendrá Cuatro Pokémon ¿No? Seguramente ¡Cinco! Skarmory y Gligar Joder Menos mal que Mierda Menos mal que no he metido Menos mal que no he metido A los otros Pero Vale Gligar va a ser fácil De vencer Si ya está Starring Raging Esto lo voy a pasar rápido Porque va a ser infumable Vale, ok Harías una Coyette aquí Y tú hazle una ayuda Al menos en la Coyette A ver si le puedo hacer El one shot No le hago el one shot Golpe aéreo Y hace agilidad Vale No pasa nada Mierda Bueno, no pasa nada Hostia Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tengo el Speed Boost Tengo el Speed Boost Con lo cual A ver Skarmory ha hecho Agilidad Y no me hace gracia Ni un pelo Pero Voy a hacer Intentar hacer esto Y voy a hacerle esto Vale A Coyette Al Skarmory Buah No ha quitado nada Golpe aéreo Hostias Macho En serio, tío El de este es muy débil Vale, me tengo que Me tengo que cepillar al de este Me tengo que cepillar al de este La pregunta es si ataque primero Porque Se han subido dos Vale Vale Water Tackle A este Me la voy a jugar Y tú es que no sirves de mucho La verdad ¿Eh? Voy a hacerle un puño incremento Al Skarmory No, me jodas, tío Por nada He hecho la Buah Qué asco, tío Ya está Ya me está tocando las narices El de este es un normal Golpe aéreo Puño incremento Sí, me subiré el ataque Pero Hostia, tío Por la mierda Me ha hecho Me ha hospedeado Me ha hospedeado Me ha hospedeado al amigo A ver, vamos con esto Y tú vas a acceder A hacer un puño Vale Desarme Joder Vale Cabeza dozen Pero es que me ha hecho Ahora Macho Vale, puño incremento Vale, tengo por dos El ataque Vale, ahora con el de este Me voy a concentrar En arrearle Con una confusión Y vamos con puño Vamos con cuchillada Tengo subido el ataque Vamos con cuchillada Macho Ataqueada Vale, perfecto Vale, Skarmory fuera Vale, empiezo a remontar Vale, nivel 24 Para el Shamsdrew Y aerofragil Joder, a saber Ese Aerodactyl Vale Y el de este De un golpe One shot de un golpe Y don't fan Vale, como podéis ver Estoy bien jodido Porque los otros dos No los puedo atacar Así que vas a ir Vas a ir siguiendo Haciéndole confusión a este Y tú cuchillada Triturar Vale, bueno Al menos aerofragil Bueno, este no me importaba Vale, he muerto O sea, he muerto Cuchillada Si rodar Me revienta Y ya está Esto lo tengo a cabo ahora Porque al aerofragil Lo puedo Al aerofragil Al menos le puedo hacer algo Pero es que estos dos No tienen nada A ver, Electroshock Y al de Weatherball A este A ver Espera, voy a probar De hacerle golpe de cabeza Pero Vale, Terra Buah, Terra Temblor Tiene Me baja la velocidad Golpe de cabeza El Electroshock Al Aerodactyl No es muy eficaz O sea, saber De que tipo es Y este combate Lo he perdido ya No puedo hacer mucho más Aparte de hacerle un encanto Meterles una rapidez A los dos Encima tiene movimientos dobles Cágate la hostia Eh, lo único que tengo Es un Sansdrio aquí Que no me va a servir de mucho Y fuerte Vale, esto es infumable No, me tengo que reservar Vale, tengo que empezar Tengo que abrir Garra de metal Es que no sé ni de que tipo Es ese Aerodactyl O sea Hostia Súper eficaz Contra el Aerodactyl Espérate Y Sí Pero es de esto O sea Vale Eh Vale He perdido Y me está evolucionando Muy bien Muy interesante O sea Esto es curioso Que haya perdido Y me haya evolucionado El Pokémon Un bueno mirar Al menos Me puede servir de ayuda Porque sé que ahora Es ese que contra el Aerodactyl Puede hacer algo Pero La verdad es que estoy jodido Es que tampoco tengo mucho A ver Vamos a probar Ahora ya sé Que Pokémon tiene Joder Como entro por aquí ahora Pero macho Esto no sé Como carajo Me lo puedo hacer Voy a tener Ah mira Vale He entrado por aquí Vale Aquí lo Water Tackle Macho No a ver Es que el problema Vale Si este tiene el Speed Boost Pero Vale Tormenta Arena Contiene Lo que quizás Es a lo mejor Tendría que meterle Danza Lluvia Con el Con el de este Con el Vale O sea A lo mejor Tendría que meterle Danza Lluvia Y con eso Corta la Tormenta Arena Directo O sea Corto la Tormenta Arena Directo Y por lo sano Porque seguro Que alguno Tiene alguna habilidad O sea Si hay una Tormenta Arena Tengo Danza Lluvia Vale Entonces lo que voy a hacer Es Usar Danza Lluvia Se la voy a meter A este Espera Espérate Espérate A ver Espera un momento Tengo una idea Porque este A ver Este no me va a servir De mucho Curar Encanto Y Onda Trueno Vale Lo que voy a hacer Es meter a este De primeras Voy a meterle Danza Lluvia Y voy a Voy a hacer el Power Up del otro Vale El problema va a ser El Don Fan El problema va a ser El Don Fan Pero bueno Vale Vamos a probar ahora A ver Vamos a ver Si ahora podemos Pasarlo rápido Es que el Morigly No es el mejor No estoy de esto Pero primero Me tengo que Vale Vamos a ir Vamos a ir con Colmillo Hielo Contra este Y tu vas a meter Danza Lluvia Vale Perfecto Colmillo Hielo Cuchillada Vale Danza Lluvia A freír A freír Esparragos La Tormenta Arena Y tengo el Speed Boost Vale Con esto Voy a meterle Una Cuelleta a este Y tu vas a paralizar El Skarmory Vale Con esto El Glygar fuera Me saca el Aero Frágil Ahora lo voy a paralizar Vale A freír Esparragos La de esta Me sigo Subiendo el Speed Boost Tu vas a hacer Ahora el Aero Frágil No se que tipo es Igualmente voy a ir Con un Thunder Wave A este Vale Colmillo Hielo Perfecto Vale Avancha No pasa nada Ostias Vale Rincotirus To Fall Sigo el Speed Boost Vale A ver Colmillo Hielo Al de este Y tu directamente Electroshock No voy a hacerle Heal al amigo A ver Voy a curármelo Vale Colmillo Hielo Aero Frágil Esperemos Vale Level 25 Agilidad Paso del Sun Slash Si Vale Marschomb Garra Metal Mierda Me lo han reventado Y vale Marschomb Es una putada Porque no tengo mucho Que hacerle Ahora Aparte del de este Este HP is full Si no me jodas HP is full Voy a ir con Confusion A este Y tu Electroshock Al otro Osea Mierda Va por protección Bueno No pasa nada Electroshock Se lo come Perfecto Vale Yo me sigo curando Ahí con los restos Vamos a ir Confusion Contra el Marschomb Y Electroshock A este Vale Lo cambia Mierda Me voy a sacar El Donphan Bueno El de este Disparo Lodo Mierda Me bajó la velocidad A ver Pokémon A ti te voy a cambiar No A ti A ti te voy a dejar Fight A ver Caezazo Zen Aquí te voy a cambiar Y te voy a sacar Al Te voy a sacar Al de este Vale Disparo Lodo Joder Bueno Al menos Deja dejo el power Bueno No pasa nada Al menos se gana un turno Y ya tengo que ir con este Caezazo Zen A ver Vale Cabezazo Zen No le ha quitado Una mierda Vamos con Confusion Y voy a ir Vale Voy a ir con un puño incremento Básicamente para Para espalearme el ataque Joder Fuerza bruta No pasa nada Confusion se lo come Y ahora sí que sí Voy a ir con Confusion Para ti Y tú vas a ir Con una cuchillada Con el ataque subido Vale Le va por aguante Mierda Le va por aguante Y protección Bueno Al menos lo ha aguantado Confusión Cuchillada al Marston Vale He fallado Perfecto La madre que lo matriculó Bueno No Espérate Voy a sacarte a ti Vale Cuchillada al Marston Y fuera Y ahora sacará el Skarmory Que está jodido y paralizado Vale Me tengo que cepillar Al puñetero Su Bueno Me estoy cepillando un poco Pero bueno Vale Swift rapidez No pasa nada Vale Cuchillada Perfecto Agilidad Bueno Me da bastante igual Electroshock Y vale Y con esto Consigo vencerlo Que me ha costado bastante Además Macho El Minum lo hospedea ¿Y a qué nivel estaba? Estaban al 28 Todos estos Macho Pero lo que me estoy dando cuenta Es con el Plus El Minum Me va a costar Me va a costar Un cojón y medio Pero bueno Capitán Rocky dice Cabo Magnífico Vale Pues he perdido el primer combate Pero la revancha no la pierdo Dice Wow wow Calma Tú eres de verdad La hermana de Eme Eres demasiado fuerte Entonces ¿Quién va a siguiente en la línea? Enseñame lo que tenéis Y adelante Dice Ethan y Olympia Obtenieron su victoria Por un pelo Dice Muy bien Habéis enseñado vuestras habilidades De una manera ejemplar Os doy acceso al tercer Hostia ¿Qué pasa aquí ahora? Se mueve Dice Otro terremoto Dice ¿Todos estáis bien? Dice Sí Pero todos esos terremotos No son normales Contactaré con los otros capitanes Para conseguir información sobre esto Durante este tiempo Quedaros tranquilos Consideradlo terminado Vale Pues con esto Segundo stratum Limpiado Vale El siguiente level cap Está en 40 Ahora es posible Capturar los foes Del segundo stratum Vale Perfecto Vale Pues con esto Está hecho Hecho esto ya A ver Aquí tenéis Eh A ver Aquí tengo Sí vale Ahí tenéis el segundo strato La medalla de segundo strato Conseguida Con lo cual Podemos cagarse rápido Y lo que voy a hacer Es entrenarme fuera de cámara Y a ver si puedo pillar algún pokémon Porque es que Del sunslash este No estoy nada convencido Y a ver aquí Cómo se evolucionará Al ursaring a ursaluna Vale Con esto Podemos Claramente Pasar por aquí Rápidamente Y salir del segundo strato Que para pasar al tercer strato Voy a tener que ir por ahí Pero bueno Yo lo que Lo que tengo que hacer ahora Antes de ir al tercer strato Y empezar a minar mierdas Tengo que ir aquí Y lo que voy a hacer Es Eh Volver a Talrega A ver cuánto tiempo he grabado Vale 17 minutos 50 Y lo que me gustaría hacer Es las puñeteras misiones Del barco Porque esto creo que Me pueden llevar A sitios interesantes Y me pueden Me pueden ayudar Vale El capitán era este de aquí Esto sí que es un poco random Pero bueno Sí Vale Entonces Aquí ya había pasado por varios sitios A ver si puedo haber Esto Esto es lo que haré el siguiente El capítulo Voy a entender Intentar a pasar por aquí A ver Aquí en esta isla ya había estado Lo único que claro Esto es gigantesco Puedo ir para cualquier lado Vale Sí Sí Vale Si creo que contra estos tíos Ya me habían hecho polvo Antes Carbaña y Migdiena Vale Creo que ahí sí No pasa nada Este sí que los voy a reventar De color lindo Por pringados A colmillo hielo Hostia Macho derribo Electroshock Vale Carbaña fuera Vale Creo que contra estos No habíamos de estos Golbat Vale Colmillo hielo al de este Y tú Electroshock al otro Vale Colmillo hielo al Golbat Macho Cuida nociva Macho Aguanta muy poco el amigo Aguanta muy poco este amigo Vale Otro speed boost Y nada Con este speed boost Haz de watertacker A ver Porque ya que sé El de esto Vale En serio En serio No lo he Podido vencer Vale Derribo Electroshock Y aún así es complicada La lucha Vale Un speed Vale Pues el speed me va a reír Bastante en su cara Y vamos con esto A ver El speed debilitado De un golpe A ver Al menos Lo que estoy desbloqueando Es la experiencia Vale Golbat debilitado Next Macho Y tiene las Y tiene las de estas De decir que esto es fácil Para Para el segundo estrato Vale Wilmer fuera Y vale Fuego místico ¿Qué hace con fuego místico Este tío? Vale Eh Golpe cabeza Directamente vamos Con honda trueno Fuego místico Fuera Y ya está Este me sigue curando Mierda También tenía una valla cidra Vale Pues venga Mierda ¿Por qué le he vuelto a hacer thunder? Vale Soy gilipollas Podría haber terminado el combate ya Vale Es que me está bajando El ataque especial El colega Y estos dos son Especiales Completamente Bueno No importa Fuego místico Y ya está Vale Bueno Pues el honda me ha costado Un poco más de vencer Pero vencemos a todos los Pokémon del pirata Macho Esto lo tendría que haber Cambiado Vale Nivel 26 para salas Why not Dice Ah Vale Pues muy bien Dice Esto no es el final Pagarás por esto Vale Y a ver qué pasa aquí Increíble Esa es la isla de Arundel Vale Vale Y dice que sí que he llegado A la ruta esta Y a ver Isla de Arundel Vale Aquí hay un centro Pokémon What the fuck Is that A ver No sé Vale Sí Un poco random Que hay un centro Pokémon Vale Es un combate tipo hielo Vale No sé qué hay A ver ¿Qué quieres tú? Oh Hola Has venido aquí para Poción estamina Bueno Demasiado mal Perdí a mi Talesman En los bosques de Arundel Y no puedo Hacer pociones sin ellas Vale Entonces Aquí quest A ver Vamos a ver Si la tengo esta Vale 5 red flowers Y 3 esmeraldas A rica Vale Aquí el de los aventureros Vale Si Shop level 4 Shop level 2 Y shop level 3 Vale 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 En principio De Isla de Arundel Ya la he hecho A ver Ventures Guild No pero O sea Talk to me Shop level 4 Pero yo pensaba Que desaparecían Si O sea Isla de Arundel Encontro una nueva ruta A ver Si Vale Puedo ir a Talrega Y ahora este Vale Aquarisort Fibernia No Vale A ver Supongo que podré Volver él con este A ver A ver Que nos dice este Vale No O sea Esto si que es un poco raro Es que quiero ver como va Vale Y no se O sea En principio he encontrado la ruta O sea A ver Vale Si He desbloqueado A Isla de Arundel Vale Si Y ahora puedo volver aquí Directamente Efectivamente Aunque no se va Eh Bueno A lo mejor aquí tengo que pasar algo Pero bueno Vale Pues la Isla de Arundel La haremos en el siguiente capítulo Un poco Para cambiar un poco Del dester Pero bueno Hasta aquí Estoy Y hasta la próxima Adiós Gracias No 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 Y No No